En realidad con el escarro y esta distorsión a mi personalidad inemable Verdeza y destia, odio por el extorsión Odio por el extorsión Casi que los holgazanes en busca de libertad Rebullados en las drogas, el licor y la maldad Odio por el extorsión Odio por el extorsión Armados con desconfianza y unos litros de cerveza Joder, estoy proud, va perdiendo la cabeza Odio por el extorsión Odio por el extorsión Soy silencio, sin descanso, perturbado, por el caño Maldecidos y abismados, yo ahora le voy retocando Odio por el extorsión Ay, yo voy a ir a ti Ay, yo voy a ir a ti Ay, yo voy a ir a ti ¡Suscríbete al canal!